Locura mía El pretender que tú llegarás a quererme Vivir pensando que algún día puedas darme Todo ese amor que yo en mis sueños he vivido Locura mía Creer que tú podías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que ya debiera acostumbrarme a mi amargura Que insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía Locura mía El pretender que fueras mía Que insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía Locura mía El pretender que fueras mía Locura mía Locura mía Locura mía Deciriendo que algún día puedas darme Todo ese amor que yo en mis sueños he vivido Locura mía Creer que tú podías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que ya debiera acostumbrarme a mi amargura Que insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Locura mía Locura mía Locura mía Si eres la luz y yo soy noche eterna Que insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna Locura mía Locura mía el pretender que fueras mía.